Música Mami dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Mami dale para abajo 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 Una dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera mamá Al ritmo de la música dejarte llevar Y uno dos tres pa' allá Y comienza con ella aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira Como Shakira Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Báilalo como Shakira 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 Dale Ella le da cintura Ahí Música 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 Yo quiero saber una cosa ¿Dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? Música 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 ¡Que comence la fiesta! ¡Bloco! 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 ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!